Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar jugando en FFA Vamos a estar haciendo un Solviendo 100 días en FFA Y básicamente consta de pues cada kill que hagamos es un día más en esta modalidad Entonces, nada, sin más dilación vamos a darle Ok, ya se ha pasado ahí La primera clase que voy a pillar va a ser nada más ni nada menos que... Warrior Para el que no sepa de qué va esto es básicamente pues Estás en una arena en una zona de combate y tu objetivo es conseguir la mayor racha de kills O simplemente matar a gente, ¿vale? En nuestro caso pues va a ser conseguir 100 kills O sea, full PvP básicamente Por ejemplo, a este tío me lo voy a pulir Eh... soy jugador de Bedrock, os lo digo ya Por si veis que fallo mucho, normal, no estoy acostumbrado Pero ahí va la primera kill Let's go, ok Vamos a por la segunda La segunda Tercera a lo mejor Ok, dos kills, nada mal Vale, este tío me lo cargo Vale, perfecto Otra kill más A este tío voy a intentar matarlo Me ha tirado ¿Saldrá huyendo o aceptará el PvP? Muy bien Otra kill más Ese es porque no lo sepas doble El que estuvo jugando conmigo en Wingcraft Ok, aquí hay un tío sin cascos Oh shit, me he caído A este tío vamos a matarlo Vale Ok, no sé qué ha pasado ahí Ok, me han matado dos contra uno Eh, pussies Vale Uno menos Me da igual lo que shifte en un montón La verdad, no voy a mentir Vamos a ver a ir a por este A ver Está un coro ¿Lo ha matado o no? I don't know Posiblemente me están persiguiendo a saco Me van a pillar Vale Yo lo intento Yo lo intento, pero vaya Que es un poquito complicado Vamos a pillar otra clase Vamos a pillar samurai Que lo que hace samurai Es básicamente ir mucho más rápido Tiene una espada que a lo mejor No pega tanto Pero Su objetivo es Literalmente chuclar kills ¿Vale? O sea, pillar a alguien débil Y matar Y salir huyendo O matar a otros samurais Que también suele ser Lo suyo Vale De hecho es una clase Que se centra demasiado En matar a su propia clase ¿Vale? A este tío lo mata Pero 100% Ok Un player less Let's fucking go Voy a tratar de Llegarme la kill No me la he llevado Vale Oh Me han matado Voy a volver a jugar esta clase Me mola mucho Vale A este tío lo podemos matar Como veis Este tío Lleva una armadura Mucho más potente Y me ha matado No está pintando demasiado bien Jugar con esta clase Tres La gente del centro Es demasiado buena Como para meterte con ellos La verdad Vale Vale Muerto A ver si podemos Perseguir a esta sabalita Que se me está complicando Un poquito Vale Ya está muerto Y este tío también Vale Vamos a por este Salimos corriendo Nada mal Nada mal Killstreak de tres Ahora mismo Ok No fucking bad Holy shit Oh Me hace un punto Let's fucking go Corre Killstreak de cuatro Nada mal Me persiguen Supongo que sí No He perdido la racha Ya he merecido Lo que no me gusta Es que no pueda ver La vida directamente Tipo Es bastante mal esto Porque es como Si juego samurai Necesito ver Literalmente la vida Antes de golpear Porque si no es como muy No sé Samurai va de eso ¿Sabes? De ratear kills Si no les gusta Que la gente ratea kills Que le ponga Una clase Que varita De tal Vale Este tío Lo matamos Vale Soaring up Este tío Nos mata Este tío Nos mata Que no vayan a por nosotros Se han peleado Pues si encima Que lo empujo Aquí 3.0 Se me ha robado La kill No entiendo Lo que están haciendo En el centro Tío Es como que están Haciendo muchísimo Muchísimo Vale Ah Lo juego mucho mejor Que él Pero ya Por ahora Espera Me he pegado Un poquito Es que él De calle Vale Ah También tengo la ventaja Para pegar más punetazos Pero ahora Ok Let's go Holy shit Vaya Focus Te hacen Solo por pegar A uno Es que no debe Parar de hacer El focus Venga 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 Pégale Bueno Pues son doble Talpaca menos Ok Let's go A ver Que me puedo pasar El challenge A ver Si no Pero si Vale 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 Vamos a pasar A otros A otros Players A ver Que tal Lo hacemos Vale Ok 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 Una kill Por aquí Y otra Y otra más Vale Doble kill Y porque me hagan La asistencia Si lo he matado yo No entiendo Voy a volver A hacerlo Hasta matarlo Hasta matarlo Ok Tío Tío ¿Por qué van 45 jugadores A por mí? What the fuck Venga 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 Ahora Venga Venga Triple kill Este sentido Que me mata Constantemente Pero que es Muy bueno Y vale la pena Jugarlo La verdad No consigo Bombearlo Es extremadamente Buena La verdad Venga Oh my god Oh my god Dios Venga Está extremadamente OP Venga Se están peleando Gracias a mí Un enganche Tío Venga Uno menos Esta gente Que hace focus Vale Ok Otro menos Holy shit Otro kill Eso sí El focus Que te hacen No tiene nombre O sea No tiene puto nombre Son putas sectas Esta gente Ok Esta la voy a matar A este tío Lo mato Ok Otro kill No puede ser Se ha escapado Ok Nice Está empezando a molar más Tío Es que antes era Literalmente Todo full focus Era una mierda Vale Mato a esta también No puede ser Vale Muerta Vale Y si me pido el berserker Es que el berserker Fue una susta Es hijo de puta Vale A ver si lo mato Con el berserker Vale Vale Va, va, va Que está muerto Está en 1.0 Es un pussy Lo ha matado Vale 0.5 Let's fucking go Ups Vale Vale 4.0 Me voy a pillar otro kit Que aguante más Como por ejemplo Este warrior Y que pegue No está mal 37 kills No está mal Ok Hay un deadbat Otro kit más Vale 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 Pero peor que va por mí Ok Ok Pobre que bueno es este pavo What the fuck Ok Una kill por aquí Y otra Y otra más Vale Doble kill Y porque me hagan la asistencia Si lo he matado yo No entiendo Voy a volver a hacerlo Hasta matarlo Hasta matarlo Ok Casi Tío Tío Porque van 45 jugadores A por mí What the fuck Venga 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 Hala 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 Venga Triple kill Este es el tío Que me mata constantemente Pero que es muy bueno Y vale la pena Jugar contra él La verdad No consigo bombearlo Tío Es extremadamente bueno La verdad Oh my god Venga Otro kill A chuparla No No puede ser que me mate What the fuck El modo warrior Está extremadamente OP Venga Se están peleando Gracias a mí Un enganche Tío Venga Uno menos Esta gente Que hace focus Vale Ok Otro menos Let's all go Holy shit Otra kill Eso sí El focus que te hacen No tiene nombre O sea No tiene puto nombre Son putas sectas Esta gente Ok Esta la voy a matar Rápido A este tío lo mato Ok Otra kill Let's go No puede ser No puede ser Nice Está empezando a molar más Tío Es que antes era Literalmente Todo full focus Era una mierda Vale Vale Mato a esta también No puede ser Vale Muerta Vale Y si me pillo el berserker Es que el berserker Que no asustes Hijo de puta Vale A ver si lo mato Con el berserker Vale Vale Bua, bua, bua Que está muerto Está en 1.0 Es un pussy Lo ha matado Vale 0.5 Let's fucking go Ups Vale 4.0 Me voy a pillar Otro kit Que aguante más Como por ejemplo Este warrior Y que pegue No está mal 37 kills Ok Hay un dead bat Vale Vale Una kit por aquí Ese tío Es extremadamente bueno Otro kit más Ok Vale Vale Pero por qué va por mí Ok ¿Cuál es el reward? O sea Hay como un evento Dentro del server Y la gente hace como team Para conseguir Todos La recompensa ¿Qué se ha conseguido? Más 6 de experiencia ¿Qué se ha conseguido? Vale Esta tiene 2 puntos de guía Vale Una muerta A ver si el otro Si el otro también 2.0 Yo también estoy Puto tocado Vale Ok Nice Y aún así Tengo un KDA Negativo O sea What the fuck Vale Tranquil Esa es la de antes Ya Que me ha pillado Un poco Tocado También te digo O sea Un poco Vale 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 Lo mato Lo mato Vale Más malo que yo Nice Este tío Esa tío Me estaba pegando Antes Ok Oh shit Nice Nice Ok What the fuck Esta gente Se pone Instantamente Se mete A por Otra persona Supongo que Wait 4.0 2.5 1.5 Oh Oh fuck Muerto Let's fucking go Si veis que me está Ayudando doble Es porque A la mínima que haces Un PvP La gente Se mete también ¿Sabes? Y es un poco Shit Wow Luisito Ok En plan Yo ahora me pongo A pegar a este player Ahora me va a vendir Otro ¿Veis? Y para eso mismo Esta doble Para evitar que pase esto Si Ok Ya se se complica Me flipas Ok Que puto malo ¿Te has one kill? Es que no sé ni Por qué va por nosotros No se cansa de morir Holy shit Que mal Vaya tirito Vaya tirito Holy shit Me ha matado con el arco A ver He tirado Se han puesto Dos de en medio Pero ¿Veis? Y aquí hay un dos contra uno Un tres contra uno Perdón Os lo explicaré Es que cuando te pones Este tipo de armados La gente como que Te hace ultra focus Muchas gracias Vale Se puede Vale Estaría Modo bedrock Me voy a pillar este No me lo he pillado Wither, sniper Pues creo que los he jugado Todos ya Voy a jugar beast ¿Qué tal? Vale Uno menos Ahora Y otra menos Ahí está Otra menos Vaya focus A ver Bueno O sea No lo digo Quejándome Ni mucho menos Vale Como les gusta Como les gusta Hacer focus Venga Muerta Wait What Ok El server ha cerrado Se acaba de resetear todo Así que Ya Ok Whatever Una heal más Vale Quito la armadura Vale Ok Una heal más Let's fucking go Our lord Gigachat Dice Que lo acaba de matar Bro Stop El focus Turuturut Casualmente Estoy pegando Que tiene 1.5 Perfecto Ok Let's fucking go Esta FK de Lux No mames Shut up Y ¿Y qué? Yo estoy en Bedrock Holy shit Tío Eh My heal No Lo he matado Lo he matado yo Ok Me voy a ver Muy bien Muy bien Step Sister One Sister Vale Pero yo voy a ser capaz de matarlo Debería No ha sido el caso Pero Holy shit Ok 50 kills Ya Vamos 50 y una Vale 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 Ok Una menos Let's fucking go Vale Otra más Otro hit más Ok Let's fucking go 3 kills No? Acurren Killstreak 4 Let's fucking go Mentira A este tío Ush Es que no se como me pilla Siempre estoy tocado Tío Oh Vaya como me ha pegado WTF Huevos 2.0 Déjame ir con ti Ok Let's fucking go Me llevan a kills Vale Let's go Let's go Vale 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 O Oh my god Me están aquí guiando Me están haciendo dos contra uno Pero si no he hecho nada A ver cuánto tarda en pegarme Experimento Ojo La gente ultra respetuosa What? O sea La gente ultra respetuosa Pues una vez Aquí estoy Me hago la miniatura A ver si desaparece Este hijo de gran puta Pena Das pena A tu puta casa A dormir Venga 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 Doble Esta tu puta casa Venga Anda Cagadito Holy shit Que pesados son ¿De�re I no sé Ok Tengo 10 20 14 20 para la lobby let's fucking go, vaya de críticos que pesadillas, pero porque vienen 4 tíos a por mi a mi mir que hijos de puta, pero si son 4 contra mi, que queres que haga ah, i thought they bought this ¡Suscríbete al canal! Voy a ir a por esa pava, eh. Lo tenéis clarísimo, vaya. ¿Dónde está? Ok, nice. Cuatro de vida, pumba. Tres de vida y ya está. Me han pegado por todos lados. Me han roto el culo ya. Dos de vida. ¿Lo podéis matar o no? 1.5. Es muy bueno este tío, eh. What the fuck. Ok, deal game. Estamos peleando ahora con doble. Que no se acostumbre, pero... Ok, nice. 66 kills. Let's fucking go. Otra más. Otra más. 5. Este tío me lo cojo. 3. Oh my god. El único motivo por el que no me crujo a ese tío es porque me hacen un foe. Pues que fuck ibas. Pues malísimo, cabrón. O que? No. 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 Ok. ¡Ah, hijo de puta! Es que a los samuráis no los pillas ni yendo a por ellos a saco, ¿eh? Es increíble. Está a 2.5, el hijo de puta. Ahora a este tío lo mató. ¡No! Me ha matado él a mí, tío. Muy horrible, se están peleando. Un punto más. ¿Qué es esto? ¿Por qué le estoy haciendo un perreo a este tío? ¡Oh, Dios! ¿Por qué le estoy haciendo un perreo a este tío? Vale, gente. Nos quedan 29 kills. ¡Votación! Pégale una patada, cara cabreada. Me pego una patada. Venga, venga, venga. Ahora. Bueno, pero a ti no, hija de puta. Vale. 5.0. Vale. Ok. Una kill. Nice. Vale. No he conseguido matar a este tío. Ya me ha matado. Ya me ha matado. Ya me ha matado a otro. No he conseguido matar a este tío. Oh, shit. Vaya puta. Ah, no se ha escribido que pare. Ok. Me llevaron a kill ahí. Me molaría que cuando matases a alguien te regeneras en la vida instantáneamente, la verdad. Ok, una kill. It's fucking up. Vale. A ver si matamos a este tío también. Oh. Oh, my God. Oh my God. Oh. Oh. ¡Saxo! ¿Cómo han generado 2.5 W? Vale, a ver si puedo matarlo Vale, let's go Ok, hay una heal Vale, let's go Vale, let's go Ok, hay una heal Oh, shit Qué cabrón Cabrón Me ha matado Solo por el reto Necesito la vida Ok Ok, otra más Holy shit Ok, tengo dos putos jugadores Presidiendo Otro hit más Ok Dos hit más Ok Atacar a FK es caca Malo Joder Puto wifi No sé que lo ha fallado O sea, no será la wifi Pero lo había matado Más una Ok Vamos a matar a este señor Vale Ojo que me mata Lo está haciendo mucho mejor Sin duda Sin duda lo ha hecho Ok Ahora aquí Voy a decir una cosa Y pegar en puto Java Es extremamente satisfactorio O sea, eso sí que hay que dárselo Y es que pegar en puto Java Es Me lo cargo Me lo cargo Ok 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 Nice Mata Tengo dos Nice Bueno Tomar Por Q Y Y Lo Está lo de vida Vamos a ver otro Que estoy bien peor Venga, cabrón Dos kills Nice Oh, Dios Qué pisadilla Tía Que sí Doble Que tengo medio corazón Que sí Voy a hacer Fulgida There it goes Solo me ha quitado una y media Wtf Aquí tenemos el servidor Moran mucho las partículas De Espada de diamante Y Vuelve a caer el servidor 91 91 Games Que ya vamos Games Kills Let's fucking go Nice Nice Vale ¿Vosotros qué quieres que me haga? No No Joder Llego 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 Ok Llego Llego Ok, lo mato a este tío Nice Me ha pedido esa bala que le ayude Me da miedo Ah, no, no, más aquí Dice que eso eran los tíos They are kind of fooling me Eh, ¿cómo se llama? M-C-S-T-A-R-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B ¡Doblet! ¡Doblet! ¡Hay que ir a por mis dragón! ¡Hay que ir a por mis dragón! ¡Fuuuck! ¡Venga! ¡Vamos a focusar al tío! ¡Seguimos! ¿Dónde está este señor? ¡Han escapado! ¡Let's find them! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlos! ¡Let's find them! ¿Pero todavía están? No sé, no sé, no sé. ¿Este tío se llama Mizarago o no soy yo? ¡Ok! ¡Una kill! ¿Dos? ¿Dos? No sé dónde están. Vale, le ayudamos. ¡Let's go! Este es un poco de team, ¿eh? Un poquito solo. Oh, me está focusando el fuck. ¿Vale? Ah, está muertísimo. Se acabó, ¿eh? Por cierto. Ok, me he llevado la kill también, perfecto. No, ay. Vamos a llegar a las 100 kills, sí, sí. De hecho, hemos llegado ya. Ok, let's fucking go. De hecho, me he llegado ya a las 100 kills, gente. Pues nada, espero que os haya gustado. La verdad, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu me gusta. Ha llevado bastante curro, aunque no lo parezca. O sea, bueno, digo, aunque no lo parezca. Sí que lo parecen, ¿verdad? Pero he llevado bastante curro y estoy bastante... Feliz de haber tomado este reto. No lo había hecho nunca. Me lo han dicho hoy por el chat del stream, así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver el stream. Por estar en el directo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. A la próxima. Adiós.